Corea del Sur sigue sin confirmar el estado de salud del líder norcoreano, Kim Jong-un, pero mantiene el monitoreo de las actividades del país vecino, que por lo observado, se realizan de la forma habitual, señaló el Ministerio de Unificación. A su vez, el Comité Permanente del Consejo de Seguridad Nacional confirmó que actualmente no hay situaciones atípicas en Corea del Norte. Kim Jong-un, de 36 años, ha estado fuera del ojo público desde el 12 de abril e incluso no estuvo presente en la ceremonia anual del 15 de abril en conmemoración a su difunto abuelo y fundador del país, Kim Il-sung. Su ausencia ha provocado algunos informes periodísticos de que se sometió a una cirugía por un padecimiento cardíaco y un funcionario estadounidense anónimo dijo que se encontraba en grave peligro. Incluso, la administración del presidente surcoreano Moon Jae-en adelantó que Kim podría encontrarse en una localidad a las afueras de la capital Pyongyang. El miércoles, los medios estatales norcoreanos confirmaron que Kim había enviado un mensaje de felicitación al presidente sirio Bashar Afez al-Assad por el aniversario del nacimiento de su difunto abuelo la semana pasada, fecha celebrada como el Día del Sol.